Buenas noches a todos y todas si están cenando provecho Estamos aquí en la ciudad de Monterrey, estamos en Nuevo León Y no pude evitar este video ya que viendo las noticias Dentro de las muchas malas noticias con las que empezamos esta cuesta de enero Entre ellas el gasolinazo, el tarifazo El desabasto Yo me quiero pronunciar y decirles que Hay solución para que en Nuevo León No se aumente la tarifa de transporte de por sí ya la más cara de México Estaba yendo las noticias que ya ciudadanos, ejemplares, activistas Les doy mi más sincero reconocimiento Entre ellos a Rocío Montalvo de Únete Pueblo Que he estado en comunicación con ella Con Argelia Que también estamos en comunicación Y ellas pues con otro grupo de ciudadanos Lograron en una manifestación Que el gobernador les confesara Que es muy probable que se vaya a aumentar el transporte público El camión, la tarifa Lo que hemos llamado no el tarifazo En Nuevo León Insisto, una tarifa de 12 pesos La más cara Del país Y que de por sí No se brinda Un servicio Del servicio De calidad Hoy Nuevo León Fue una reforma que su servidor sacó adelante Cuando fui diputado Hoy Nuevo León exige Artículo tercero constitucional Que el transporte Es un derecho humano Es un derecho a la movilidad Y debe ser siempre Eficiente y de calidad Entonces Yo sí quiero Demostrarles que hay una solución Hace una semana Nuestro presidente Sin modificar la ley Sino vía decreto Es decir, vía Su facultad reglamentaria Artículo 89 Constitucional, fracción primera Decretó La eliminación Y subsidio Del IVA Y de los tres IEPS A la gasolina En la franja Fronteriza Hoy Las fronteras 48 Municipios De México Ya La gasolina Está en 13 o 14 pesos Para homologar El precio El precio Que tiene El vecino país Por ejemplo En Estados Unidos Como el barril Bajó De 80 dólares A 40 De 75 A 42 Pues en Bronzeville Hoy la gasolina Hoy la gasolina Está En 9.4 Pesos El litro Porque allá Solamente se cobra Un impuesto Al consumo Del 8% En el paso En el paso Texas La gasolina Está 8.6 Pesos El litro ¿Por qué? Pues porque únicamente Se cobra Un solo Impuesto A la gasolina Del 8% Entonces Andrés Manuel Logró Y se aplaude En la frontera 43 municipios Eliminar El IEPS Y bajó La gasolina De 20 A 13 pesos La pregunta Del millón Es ¿Por qué Ahí sí se puede Andrés Manuel Y no En el resto Del país? ¿Por qué Tan solo En 43 Municipios Sí se puede Dar reversa Y no En el resto Y concretamente En los 2.548 Municipios Que componen El país México ¿Por qué Se hace Siglos Benito Juárez Nos quitó La frontera A Nuevo León Por una disputa Con el caudillo De Lampasos Santiago Vidaurri ¿Por qué Nuevo León No tiene Ese beneficio? Y entonces Del tema Del gasolinazo Me voy Al tarifazo He estado Estudiando El tema Del transporte Público Es cierto Y lo sostengo Y lo subrayo Es cierto Que es un transporte Pésimo De muy mala calidad Y hay unas Líneas Y rutas Que dan Vergüenza Me he subido Algunas de ellas Cuando fui diputado Yo estaba En la comisión De transporte Pero también Lo es Que los transportistas Están quebrando Porque Un transportista De carga Porque hay de carga Y de pasajeros Un transportista De pasajeros Que son los camiones Que hoy nos interesa El tema Esta gente El Gasto Sus deducciones Sus erogaciones Para dar el servicio Un 70% Es El Diesel Y un 30% Es Refacciones Sueldos Operadores Etcétera Entonces Si a mi Transportista Me cuesta 70% Comprar El diesel Para que el camión Pueda Echarse a andar Y el diesel Vale el doble Porque le metieron Tres Jebs Masiva Es evidente Que me van a quebrar Por eso andan Presionando Al gobierno Del estado Que Suban la tarifa O van a quebrar El medio Del asunto Es que Si la mitad Del gasto De un transportista O más Es el diesel Y la mitad Del diesel Es Impuesto A la gasolina Pregunto ¿Por qué no puede Andrés Manuel Al transporte Público Eliminarle El Jebs Al diesel De tal manera Que pueda El gobierno Exigirle Al transportista Que el precio Baje Un 25% O sea Hoy el tema No sería Si Bronco Va a aumentar Un peso O dos La tarifa Hoy el tema Sería Que el gobierno Estaría obligado A exigirle Al transportista Que baje La tarifa De 12 A 9 En virtud De que El precio De la gasolina Que constituye La mitad De su gasto La mitad Que eran impuestos Ya se fueron Es decir La mitad De la mitad Un 25% De su gasto Se quita Y le puedes Exigir Que entonces La tarifa En virtud Del componente De la tarifa Que ya se redujo El Jebs A la gasolina Puede bajar 25% Imagínense Nuevo León Que nuestra tarifa La hoy más cara De México De 12 En lugar de irse A 14 Se vaya A 9 Se puede Otros países Lo hacen La pregunta ¿Por qué Si ya lo pudieron Hacer En Baja California En Tijuana En Ciudad Juárez En Matamoros En Reynosa ¿Por qué Morena No se puede En la zona Metropolitana De Monterrey Máxime Si Nuevo León No tiene Frontera Más que Un pedacito Que es El Puente Colombia Por eso Es momento De soluciones Nosotros Tenemos ya Presentadas Iniciativas Puntos de acuerdo Exhortos Y hoy aprovecho Esta vía Electrónica Para decirles Si hay solución Para que no haya Tarifazo Yo Insisto Y felicito A los activistas A Rocío Argelia A Unete Pueblo A todos A todos los colectivos Que traen El tema Yo Me comprometo El sábado De buscarlos Acompañarlos En su marcha Y Desde el Senado Desde la trinchera Federal Que es la que me Corresponde Ayudar En el tema Ojalá Los diputados Hagan lo suyo Ojalá El gobernador Haga lo suyo Los alcaldes Lo suyo Los transportistas Lo suyo Y logremos Reversa Al tarifazo Que no se aumente No hay justificación Para que se aumente El precio Del transporte Público Ya es el más caro Y no es el más eficiente Al contrario Es de los más deficientes Me limito Por esto Y únicamente Concluyo Planteando Que no estoy De acuerdo En que se afecte A la ciudadanía Porque tenemos Gasolina Cara Por culpa Del IEPS Que no estoy De acuerdo En que el diésel Que hoy vale 22 pesos 10 Sean Impuestos Máxime El diésel Que se utiliza En el transporte Público Porque entonces No se está cumpliendo Con el derecho humano A la movilidad No se está cumpliendo Con la obligación Del estado De garantizar Un transporte Público De calidad Eficiente Y obviamente Seguro Buenas noches No se está cumpliendo No se está cumpliendo